Cuando eliges productos de Canarias, escoges a Fátima, a Raico, a Sergio, a Loli, a David. Nuestros productos van directamente del productor a tu mesa. Consumiendo productos de Canarias contribuyes a generar economía en las islas y a mantener un paisaje único en el mundo. Yo consumo producto local. ¿Y tú?